Jorge Luis Mantilla Si un día te quise, pero me fallaste Saliendo con otro de mi te burlaste Que pena que me das, no se me valorar Deja lo que es oro, va por cualquier metal Como aguas de río, que son de tormenta Como aguas de río, que son de tormenta Amor como el mío, se va y no se encuentra Amor como el mío, se va y no se encuentra Cuantas noches juntos, como dos extraños Cuantas noches juntos, como dos extraños Después de ser mía, vino tus engaños Después de ser mía, vino tus engaños Mi amor yo te entregué, reina te quise ver Pero lo que yo soñé, se fue con tu proceder Mi amor yo te entregué, reina te quise ver Pero lo que yo soñé, se fue con tu proceder Mi amor yo te entregué, reina te quise ver Pero lo que yo soñé, se fue con tu proceder Mi amor yo te entregué, reina te quise ver Mi amor yo te entregué, reina te quise ver Pero lo que yo soñé, se fue con tu proceder ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!